Música Bienvenidos y bienvenidas a todas las niñas y niños que nos ven desde su casa. Esto es La Hora del Recreo. Mi nombre es Micaela Echeverría y voy a disfrutar con ustedes muchos artistas invitados que comparten su arte. Muy bien, seguimos acá en La Hora del Recreo. En nuestro primer bloque del programa, teníamos como invitadas especiales a Ceci y sus alumnas de Tela. ¡Lo vemos juntos! Cuando me pongo contenta, tengo ganas de saltar. Mi carita muestra dientes y mi cuerpo libertad. Cuando me pongo contenta, tengo ganas de cantar. Cuando estoy un poco triste, quiero quedarme acá, acostada en mi cama, sin ganas de jugar. Cuando me pongo muy triste, me dan ganas de llorar. Lloro un poco y se me pasa con abrazos de mamá. Lloro un poco y se me pasa con abrazos de mamá. Cuando estoy muy enojada, se me estruja la canción, se me aprieta bien los dientes y mi cara está a bordo. Cuando estoy muy enojada, gritar fuerte quiero yo. Respiramos más tranquilo que la calma ya llegó. Cuando me invade el miedo, que tengo algo que temer. Yo me quedo bien quietita, me trato de esconder. Cuando tengo mucho miedo, solo me pongo a temblar. Y si me río muy fuerte, ese miedo se me va. Y si me río muy fuerte, ese miedo se me va. Cuando estamos bien calmados, me dan ganas de soñar. Con los ojos bien abiertos, y mejor si miro al mar. Cuando estamos muy calmados, qué bonito que es crear. Sueños casi imposibles que se hacen realidad. Sueños casi imposibles que se hacen realidad. ¡Qué lindo! ¡Cómo disfruto lo que nos mostraron Ceci y las alumnas de Tela! Recuerden chicos que también pueden practicar esta disciplina con todos los cuidados en la Escuelita de Circo de Formosa. Hasta ahí llegó nuestro bloque musical. Disfrutemos todos juntos de esta buena música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.